La confianza es un concepto genérico, indeterminado y que sirve para cualquier circunstancia. Porque cuando España llegó a la tasa de paro más baja de la historia era con este gobierno. Que no sé si generaba otra confianza distinta a la que puede generar ahora. O más bien que las circunstancias eran radicalmente distintas porque había una etapa de bonanza económica internacional y ahora hemos vivido la crisis económica más grave de los últimos 80 años. No ha cambiado la confianza, ha cambiado las circunstancias. Eso parece objetivo, dado que fuimos nosotros quienes llegó a la tasa de paro más baja de la historia de España en el año 2007. Más allá de eso, estoy completamente de acuerdo que los agentes económicos necesitan confianza para contratar. Esa confianza supone estabilidad económica, reforma el sistema financiero para que haya crédito y mejora del marco laboral. En todo hemos actuado, hemos actuado tomando decisiones difíciles y con responsabilidad. Van a producir resultados a corto y a medio plazo, aunque la tarea es ingente. Ese es el convencimiento y la confianza que tenemos sobre el futuro de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente. Señor presidente. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Si hacen el favor, en el diario de sesiones pondrán los taquígrafos muchos aplausos, pero ya es suficiente si les parece oportuno. Bueno, preguntas para el señor Vicepresidente primero del Gobierno. Y que no pongan rumor.